Agradezco a toda la gente que está en sintonía y que ha estado participando. Si pone el chat, señor director, de lo que está pasando en el canal, bueno, hay gente que lo está saludando a usted, y hay, alguien preguntaba, déjeme decirle que hay gente de todas partes del mundo, pero alguien preguntaba, ¿por qué la vida útil de los autobuses en República Dominicana es tan corta? Y la comparaba con Estados Unidos, decía que tienen una vida útil de hasta 20 años. Sí, la vida útil de un autobús, del transporte público, es igual en todas partes del mundo. Aquí habría que sacar las naciones, las ciudades, donde no tengan una vida útil del mismo rango, pero es igual, esos autobuses son sometidos a un esfuerzo diario, de 12, 13, 14 horas, aunque el horario es de 6 de la mañana a 11 de la noche, pero recuerda que el 11 de la noche es el último turno. Hay unidades que llegan a las 12, a las 12 y media, y es de esfuerzo constante, esfuerzo constante. Pero además, esos autobuses hay que encenderlos a las 5 de la mañana, y ya desde el momento del encendido, ya empiezan esos vehículos a estar en actividad, es una actividad. Cuando nosotros llegamos, el mantenimiento a esos autobuses era cada 250 horas. Nosotros logramos que hoy, los autobuses nuevos que adquirimos, el mantenimiento sea cada 500 horas, pero para eso tuvimos que mejorar el combustible, tuvimos que mejorar los lubricantes, y tuvimos que mejorar una mejor práctica en el uso. Esos autobuses nuevos no pueden pasar de 60 kilómetros por hora. Eso es para impedir que tengan que realizar, aunque son autobuses que están sometidos a 12 horas intensas, pero no de un recorrido intenso como de aquí a Santiago, de aquí a la frontera, sino, bueno, están diseñados para pararse, para detenerse en la parada, para una ruta constante, ruta que tienen 27, 37, 40 kilómetros, y eso es igual aquí en América entera. Nosotros encontramos autobuses, nosotros tenemos autobuses hace 17 años, y hace 14 años sí hay en funcionamiento. Y de lo que nosotros pretendemos recobrar, y que hemos recobrado, tenemos autobuses de 15 años. Ahora, para mantenerlo hay que darle mantenimiento. Le pregunté sobre el dinero, la forma de pago, el cheleo. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros hicimos, Edi, lo que nosotros estamos haciendo hoy, dos años después, nosotros lo instalamos en esos primeros tres meses de trabajo, de octubre a diciembre. Nosotros diseñamos un plan, y ese plan todavía lo estamos ejecutando. Estamos ejecutando cosas ahora, que nosotros nos propusimos hacer en ese primer trimestre. Y una de esas cosas, de las primerísimas cosas, eso fue la primera semana, fue el tema del recaudo. Hay un tema en el campo, no sé si en el este, pero en el sur y en el norte, que dicen que nadie con dinero ajeno se acuesta sin cenar. Y entonces nosotros, para evitar ese tipo de cheleo... Nadie con dinero ajeno se acuesta sin cenar. Se acuesta sin cenar, sí. Eso es un refrán en el campo. Le quería preguntar, en el proceso... Entonces... Ajá, como tenemos casi que terminar, pero bueno, sí. Pero para terminar y no dejarlo inconcluso, entonces nosotros nos propusimos instalar el cobro electrónico, que ya lo tenemos en varias rutas, y hay alrededor de 30, alrededor de 40 unidades que ya tienen el pago electrónico. Es con una tarjeta. Con una tarjeta, el pago con tarjeta. Como en el metro. Como en el metro. Bueno, de hecho hay dos rutas, la ruta Charles de Gore y la ruta Ciudad Juan Bosch, que ya se cobra electrónicamente, el que va con los 15 pesos, porque solo cobramos 15 pesos y no lo vamos a aumentar, se paga con los 15 pesos, y entonces pueden transbordar el teleférico y pueden transbordar el metro si lo hacen dentro del rango de una hora, sin pagar dinero adicional. Si la gente tiene quejas, ¿qué debe hacer para que se conozca en la ONCE? ¿Hay mecanismos? Por ejemplo, los choferes, si encuentran un chofer temerario en la calle, si hay temas de acoso en las unidades o cosas de esas, ¿cómo puede ser? Lo de acoso, eso ya no se da, eso desapareció. Nosotros tenemos un grupo de usuarios que son, incluso hay un grupo que se llama los ufólogos, que están atentos en los corredores, en las rutas, nos llaman, llaman a servicio al cliente, se hacen los reportes, se le dan amonetaciones, se reportan y hasta desvinculaciones ha habido, y ha habido muchas desvinculaciones por tratos incorrectos. Yo, personalmente, he conversado con los 600 choferes, le he estrechado la mano, he hablado cara a cara con ellos, y he insistido en que cambien su comportamiento, y de hecho, en los estudios que se han hecho, en los levantamientos que se han hecho, han cambiado mucho su comportamiento. El caso de volar una parada, el caso de exceso de velocidad, eso es prácticamente un pan de cada día, pero ha mejorado bastante. Le agradezco que usted haya estado esta mañana, nos vamos, no tengo tiempo para más, solo saber, están como, le han pedido mucha documentación desde la justicia con ese caso. Sí, bastante. ¿Usted ha tenido que ofrecer? ¿Y son testigos algunos? No, testigos no, pero sí. Pero mucha documentación. Sí, lo hacen a través del libre acceso a la información. No, no, yo digo el sistema judicial, en el caso que sigue. Sí, sí, lo solicitan, y nosotros enviamos los expedientes que nos han solicitado hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Mujica, director de la ONSA, por estar esta mañana. Nos encontramos de nuevo, voy a subir completa la lectura de la sentencia del sacerdote, en el caso de La Vega, y también vamos a subir a nuestras cuentas del voto electrónico, el debate que hubo en la Junta Central Electoral. Así que aquí estaremos, mañana, que es un nuevo día. ¡Gracias!